como están amigos saluditos y bendiciones ya estamos por aquí de regreso miren estamos aquí en la famosa casa de espantos pero ya estamos en otra área porque como ustedes ven apúntale para allá para que vean ya la construcción miren allá sigue la máquina igual sigue la construcción a todo lo que da muestras de alrededor para que vean pero todo esto amigos hemos andado en búsqueda del famoso tesoro perdido y ahorita pues ayer este vine eran como las ocho y media aquí en la noche donde creo que solía ser un panteón antiguo amigos vengan por acá les voy a mostrar porque descubrí una piedra fósil que me gustó y ahora traje la herramienta ayer no traje nada la voy a sacar vengan conmigo para que vean creo que aquí es donde antes solía ser un panteón entonces les voy a mostrar amigos yo no sé si era un panteón todo este camino de piedras o simplemente era un jardín adornado verdad pero les quiero mostrar una piedra que me gustó ayer la voy a sacar y quiero que vean junto conmigo muestran las piedras para que vean a los amigos todo este camino amigos no sé si era un camino de donde enterrarían aquí alguien porque en los tiempos antes los tiempos antepasados acuérdense que a los muertes cuando fallecieron cuando las personas fallecían las enterraban en su propia casa síganme síganme acompáñenme por aquí y un tubo les quiero mostrar el camino el camino donde yo pienso que es un panteón pero no estoy seguro amigos todo este camino pero les quiero mostrar una piedra que me gustó ayer síganme les voy a mostrar una piedra que me encantó que me gustó y este la voy a sacar ando un poquito perdido amigos ando perdido entonces la piedra tiene que estar de este lado no encuentro la piedra amigos de un segundito ando buscando la famosa piedra no la encuentro ahora miren amigos les voy a mostrar ayer yo vine ya era muy tarde no les pude mostrar la piedra que ando buscando ahorita la tengo que encontrar pero no había visto esta otra piedra esta otra piedra es una piedra fósil también miren acércala para acá por favor ven todo esto que tiene aquí amigos todo esto que ustedes tienen aquí son una piedra petrificada en muchas de estas figuras colores son conchas de mar son animalitos y entre otros muchos puede ser el petrificado también o puede ser cuarzo también metido en esta piedra esta piedra me gusta pero ya tengo muchas de estas así que vamos a ver miren por aquí hay otro pedazo lo que vengan vamos a buscar la piedra porque no la encuentro amigos no la encuentro la piedra que ando buscando entonces tiene que estar esta piedra allá al principio síganme miren amigos esta piedra parece bueno no ya se rompió esta piedra no sirve pero parecía una hacha acompáñenme porque por aquí tiene que estar esta piedra que quiero sacar pero no sé por qué no la encuentro amigos no sé qué pasó no la hallo la piedra qué raro qué raro no me había pasado esto pero aquí tiene que estar la piedra de hecho la marqué y dije pues mañana vengo por ella pero aquí tiene que estar la piedra ok siganme 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 amigos la piedra tiene que estar por aquí es una piedra muy chica ok pero no encuentro la piedra no encuentro la piedra amigos no encuentro la piedra una vez más vamos a darle una vez más con calma porque a lo mejor me estoy yendo me estoy yendo muy rápido que no la encuentro siganme vamos a salirnos de este lugar para meterme por acá siganme siganme ok vengan amigos ya la encontré y esta es la piedra que voy a sacar porque es una de las piedras acércate más es una piedra fósil donde se alcanza a ver todas las figuritas enfócale un poquito más para que vean y es una de mis piedras favoritas vamos a sacar esta piedra porque esta piedra miren está aquí metida entre otras pero esta es una de las mejores piedras que me encontré ayer en la noche porque miren tiene todas las figuritas se le puede ver vamos a ver si la puedo sacar porque me la quiero llevar a veces cuando uno levanta piedras te pones la camisa así para que no respires por si hay algún tesoro o algo vamos a ver si no está muy grande si no está muy grande me la voy a llevar si está muy grande no me la voy a poder llevar amigos a lo mejor está muy grande la piedra pero quiero que mi amigo me ayude a estar grabando para ver si me la puedo llevar la piedra esta si está muy grande no me la puede llevar verdad pero si la piedra no llega a estar tan grande pues me la voy a llevar verdad ok al parecer si va a salir déjenme no la quiero lastimar esta piedra amigos enfócame bien que salga yo todo y la cámara vamos a ver porque no la quiero lastimar no quiero lastimar esta piedra ok esta piedra ya que son únicas amigos está agarrándose de otra piedra acá estas piedras no las hayas fácilmente como ustedes ven ahorita salí a 5 o 10 minutos de la ciudad y pues aquí andamos dándole amigos dándole vamos a ver qué tal onda está esta piedra espero que no esté muy honda porque si está muy honda muy grande no me la voy a poder llevar amigos porque no traigo ahorita en que llevármela cuántos minutos llevamos grabando 8 minutos ok a los 10 lo paro por favor para no hacerles la grabación muy larga para mostrarle a los amigos miren vengan amigos miren enfócale bien todo está larga para abajo pero voy a tratar de no lastimarla mucho y sacarla amigos yo pensé que estaba muy chiquita ayer me engañó esta piedra se miraba muy chica ahorita vamos a ver a ver si la puedo sacar a los 10 cortas para volver a hacer otra toma wow si que estaba tallosa amigos si que estaba tallosa esta pues amigos ya sacamos la piedra ya llegamos al objetivo ya llegamos miren nada más tremenda piedra tremenda piedra vente por acá no traemos agua verdad dame poquita coca bueno ahorita este traela vamos a ver ya salió el objetivo ha salido la famosa piedra fósil amigos miren nada más que tamaño está miren es una y como dos cuartas dos cuartos dos cuartas es una dos casi un poquito más pero quiero saber si todo está así miren si todo está así está chévere está con ganas pero vamos a ver si no se pierde la figura entre la tierra y todo esto está muy padre esta piedra la verdad honestamente amigos vamos a echarle poquita coca para mostrarles solamente les quiero mostrar grábame por favor dale un trago antes que le eche vamos a darle un trago muéstrales muéstrales por acá miren amigos miren la piedra fósil que les digo cuando uno moja estas piedras sale sale lo que verdaderamente trae miren ven por eso estas es que las ponen en contenedores realmente esta piedra está chévere me la voy a llevar amigos porque si se alcanza a ver todo lo que esta piedra está compuesta de minerales de conchas pero no cualquier concha porque miren este material amigos déjenme termino la soga este material les voy a mostrar este material miren no esta suave quiero que sepan miren esta se sale un poquito mas miren pegandole pero este material este material esta muy duro pues amigos ya estamos en casa ya llegamos ya trajimos la piedra fósil muy famosa no se puede ver me preguntan porque yo me traigo estas piedras pero ahorita les voy a mostrar porque es que yo me traigo estas piedras miren la voy a limpiar amigos para que ustedes vean esta famosa piedra fósil esa gente me pregunta porque te trae las piedras y porque te trae las piedras les voy a decir ustedes van a ser mis testigos espero y les guste mi video para todos los amantes de antigüedades de piedras fósiles porque es que yo me traigo estas piedras de los montes porque me las hallo porque me las encuentro no se tengo mucho un montón de piedras en un video mas les voy a hacer una toma un video para mostrarles mi coleccion de gran piedras que tengo pero esta es una de las razones las cuales yo me traigo yo decido traerme la piedra fósil amigos ahorita con el lodo no se le podía ver esta piedra esta muy dura amigos no es como otras como de polvo de tierra que se hacen duras y simplemente se quiebran pero esta es una de las razones miren no les miento amigos porque es que yo me traigo déjenme en seco un poquito la cámara porque se me mejor el celular con agua por eso es una de las razones cuales yo me traigo estas piedras por los minerales que tiene la piedra ahí esta figuras conchas ahora vamos a darle la vuelta a la piedra ok no se mira muy bien de este lado así que vamos vamos a lavarla aquí tengo la maquera de igual manera la vamos a lavar espero y les guste mi video amigos para todos los amantes de antigüedades de piedras fósiles para todos todos los que saben los que conocen estos hallazgos estas piedras sé que no soy el único en el mundo sé que muchas personas se dedican a buscar tesoros reliquias todo lo perdido allá de nuestros antepasados amigos pero déjenme la limpio bien la ando limpiando bien la piedra pero quiero que sean mis testigos por qué es que yo me traigo estas piedras bueno aquí lo van a ver ustedes ok no es mentira no es falsedad no es mi idea no es que yo quiera pues te enamoré de piedras pero vengan a descubrir junto conmigo ahora sí miren esta es la razón por la cual yo me traigo las piedras fósiles ahorita no se podía ver pero miren todos los minerales que tiene conchitas miren de cerca todos los animalitos conchitas estas las pone usted en una habitina con serpientes en un contenedor con agua de pescados de adorno en su oficina y usted la puede vender al precio que usted quiera y que usted guste porque a usted le costa encontrar estas piedras no las halla fácilmente tiene que salir afuera a los montes porque ya pues las ciudades ya están construidas y se han quedado muy escondidos estos fósiles pero aquí tenemos estos hermosos fósiles de un dedito mal os voy a mostrar ya tengo como 5 de estos muy bonitos ya me encontro varios pero no me traigo todos porque no están como igual de bonito que este están un poquito más diferentes pero me preguntaban ahorita mi sobrino y mi chachito es mi sobrino porque te los llevas tío y porque le digo mira ahorita en la casa vas a ver porque me los llevo ahora me entienden ahora saben porque me los traigo porque no son cualquier piedra estas piedras no las vas a hallar fácilmente entonces estas son las famosas piedras fósiles amigos miren nada más de tamaño es como de un pie un pie y la mitad de otro un pie y medio amigos un llantor llantor es un pie está acribe un pie de ancho así que espero y les haya gustado mi piedra fósil amigos espero y les haya gustado esta piedra fósil que con mucho sudor y alegría la he encontrado ahí está mi piedra fósil saluditos y bendiciones para todos ustedes suscríbanse al canal espero y les haya gustado esta aventura amigos saluditos y bendiciones hasta la próxima ahí estamos amigos hasta la próxima ah y se